A unos 400 kilómetros de la ciudad de Karachi, en Tarparkar, se ha producido una transformación del desierto al exuberante Valle Verde. Con su transformación, ahora se está convirtiendo en una escapada de fin de semana para la gente de la ciudad. Es un lugar hermoso y muy relajante. Escuchamos cuando éramos niños que Tarp se vuelve realmente hermoso después de que llueve, y cuando llegamos aquí vimos que era verdad. Los visitantes también pueden ver un pozo histórico relacionado con el cuento popular Sindh de Umar Marvi, una historia heroica sobre la negativa de una joven a casarse con un rey. Otro templo histórico para los seguidores de una antigua religión india, el hainismo, también es una atracción para los visitantes. Los lugareños dicen que el templo tiene más de mil años y sus condiciones antiguas y en descomposición pintan una imagen más grande de su edad. Este es un templo hain. Aquí podemos ver las estatuas de Hanuman y Danesh. El resto de las estatuas han sido robadas. Todavía hay una pared. Este templo es tan viejo y no creo que el arqueólogo esté prestando atención aquí. Este es un patrimonio histórico y lo más importante es capacitar a la gente local para que lo proteja. Estos sitios pueden promocionarse y mejorarlo para su visita. La lluvia inusualmente fuerte no solo ayudó a los lugareños a recolectar suficiente agua para mantenerse durante los próximos meses, sino que también generó algunos ingresos por turismo. John Burnett, Voz de América Estudio